¿Cuándo y cómo nace en tu familia la idea de educar en casa, Hans? Bueno, eso, disculpa, empezó con un libro que encontramos mi esposa y yo cuando nuestros hijos eran todavía muy, muy pequeños. Este libro se nota, Mejor tarde que temprano. Bueno, este libro es escrito por una pareja de psicólogos, Raymond y Dorothy Moore, y ellos están investigando cuándo es una edad apropiada para que un niño entre a la escuela. Y ellos encontraron la base de muchas investigaciones que se han hecho, que esa edad es mucho más tarde de lo que comúnmente se supone, porque el cerebro del niño necesita pasar por un cierto desarrollo antes que el niño se pueda beneficiar de una enseñanza formal, como se da en la escuela. También su desarrollo social. Eso no sucede simplemente por juntar al niño con muchos otros niños, sino es un desarrollo personal que tiene que suceder. Y ellos encontraron que esa etapa de desarrollo, la mayoría de los niños alcanzan recién alrededor de los ocho años, algunos incluso nueve, diez años. Y de ahí es la conclusión que es mucho mejor para el desarrollo del niño que por lo menos hasta los ocho años que se quede en casa con sus padres y que no recibe clases formales, académicas, sino que aprenda de manera informal, que desarrolle los lazos con sus padres. Sobre todo una característica del niño preescolar también es que el niño preescolar no puede manejar muchas impresiones a la vez. Entonces, es mejor que se ocupe con una sola cosa a la vez, un juguete a la vez, que conozca a un nuevo amigo, una nueva amiga a la vez, y no un grupo grande. Y todo eso implica que la casa es un ambiente mucho mejor para niños de esa edad. Y yo empecé a recordarme de mi niñez. Yo también asistía al jardín como la mayoría de los niños y no fue una experiencia buena para mí. Conversé de eso con mi esposa y decidimos, bueno, nosotros no vamos a mandar a nuestros hijos al jardín. Y dijimos, después vamos a ver si encontramos una escuela adecuada para ellos. Y así pasó el tiempo preescolar. Y cuando el mayor llegó a la edad para entrar a primer grado, también no encontramos una escuela que así nos convencía. Entonces, hicimos un acuerdo con una escuela privada que conocíamos, que ellos lo iban a evaluar y certificar, pero nosotros lo educamos en casa. Y al inicio eso fue bastante bien, porque mi hijo se ha desarrollado bastante rápido, ya sabía leer y escribir. Pero en la segunda mitad del año ya empezaron a surgir unos problemas. Porque el padre de la escuela nos dijo, tu hijo está escribiendo letras muy grandes, queremos que él escriba pequeño, así como los otros niños. Porque él tenía todavía ciertos problemas de coordinación con sus manos. Y entonces algún tiempo él intentó hacer letras pequeñas, pero cada vez dijo, papi, me duele la mano. Y empezó a desanimarse. Y durante uno o dos meses ya no quiso escribir nada. Ahí ya vimos que algo no está bien. Después él, por su cuenta, empezó a escribir otra vez su diario, escribía cada día algo que le pasaba. Y al fin del año lo mandamos otra vez para que lo evalúen en la escuela. Y ahí nos dijeron, no, tu hijo está desaprobado en matemática, tiene que venir en vacaciones para el esfuerzo. Le preguntamos por qué, revisamos la prueba que él había hecho. Y todas las respuestas eran correctas. El problema era que ahí había un cuadradito para marcar, decir, digamos, ya 2 más 5, cuánto es. Y él escribe 7, pero lo escribe debajo del cuadro. Y eso dice, no, está mal. Había ahí una recta numérica que dijo, representen la recta numérica, digamos, 3 más 4. Él empieza en el 3, dibuja una flecha, 4 pasos adelante, llega hasta el 7. Esos 3 más 4 es 7. Y la profesora dice, no, eso está mal. Él tiene que hacer 4 flechas pequeñas. Y por cosas como eso, dijeron que él estaba bajo en matemática. Y entonces dijimos, no, mejor ya no, ya no trabajamos de esa manera, porque yo no quiero que el sistema desanime a mi hijo, que le digan que puede o que no puede hacer en matemática. Y entonces ya no teníamos ningún acuerdo. Después dijimos, bueno, dejamos de preocuparnos por las certificaciones. Y encontramos que los mores, los autores de ese libro que te mostré al inicio, ellos habían fundado una organización que aconseja a familias educadoras. Y por un buen tiempo recibimos asesoramiento de ellos a distancia. Y la primera cosa que ellos me dijeron cuando vieron los trabajos de nuestros hijos, dijeron, tu hijo mayor tiene gran talento para la matemática. Y efectivamente ahora él está estudiando informática, una carrera muy intensiva en matemática, en una universidad muy exigente. Entonces estamos agradecidos por la decisión de sacarlo del sistema, de hacerlo de nuestra manera. Gracias. 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 Gracias.